¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡No, no, no! ¡Agárrate bien! ¡Yes! ¿Por qué tan difícil? Mis, ¿cómo están el día de hoy? Estamos con... Ya no voy a ser invitado especial porque siempre estás en mi video Soy invitado Pero estamos con David Y hoy decidí Porque ustedes ya saben que estos días He estado como loca con El Potanz, si me siguen en Instagram Y hoy decidí Enseñarle a mi mejor amigo Bailar Potanz ¿Has hecho esto? ¡No! ¡Nada! ¡Ninguna vez! De borracho, o sea, dar vueltas y seguramente Miren, antes David Me enseñó a bailar Como una coreografía, no hicimos un video De eso, pero está en mi Insta Y fue súper difícil, así que esta vez Me toca a mí enseñarle a bailar Por favor no me torture No, pero te va a gustar Miren, el outfit de hoy para David Le dije que tiene que traer shorts Y manga corta para que se pueda sostener bien Uy, qué sexy Antes de empezar tenemos que cambiar Bueno, yo me tengo que cambiar Y vamos a empezar a estirarnos un poquito Te voy a enseñar cómo estirarte bien Así que, vamos a empezar Vamos a buenos locos Vamos a estirarnos un poquitín Me siento sexy, adelante palo Así Y vas a... ¡No puedo! Y ahora, atrás Ahora así Uno, dos, tres Bajar tu pierna Con este mano aquí abajo Y con este, vas a agarrar tu pie Si puedes No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es tu rato Y para abajo Respira, ¿ok? No, no, no No, no, no Ahora vamos a tratar de hacer el split No, no puedo No puedo Para para abajo y otra vez, agarramos Ay no, David Casi Ahí está, ahí está ¡Aaah! 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 Una, dos, tres ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora otra vez el split ¿A qué me sometí? Muy bien, ahora el cuello Respira ¡No me! ¡Aaah! Respira, una, dos, tres Mira, qué tan intenso va a hacer esta clase, bludas Es que dijiste que quieres estar al revés Ah, sí El primer movimiento que te voy a enseñar, David Sí, profesora Primero vas a agarrar esto como enfrente de tu cara Ajá Y esto tiene que empujar la barra Y esto va a tener que jalar Y vas a girar ¿Qué hace más? ¡Eso! ¡Eso! ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Muy bien! Empecé a agarrar así Y vas a empujar con esta mano y jalar con esta mano Y vas a hacer lo mismo ¡Una, dos, tres! Esto no pasa dos segundos y me canso, bludas Ahora vamos a tratar de subirte Ven mi pie bien Este, el derecho, va a ir así Con esto vas a empujar Y este va a estar aquí Y con él aquí vas a empujar Y... Así Con ese culo, Olúa Mira esas potis Tienes que hacer esto para poder hacer lo que tú quieres hacer Oja Y el otro también aquí Tienes que ver tu pierna Sube Otra vez más Una vez más Bueno, ok Sí, sí, sí Ok ¡Bien! No 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 Boluda Pero te subiste hasta allá arriba Vas a poner tu pie así Ajá Agarras Te tiene que doler aquí ¡Pam! Así Espera, espera, espera Puedo hacer esto Tiene que doler No, 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 no Vas a girar, una, dos, tres Atrás Así, así Y ahora deja una mano Voy a subir dos veces porque Vas a sentarte así Y luego vas a agarrar tu pie Y te vas a dejar ¡Cae! Esa silueta Esa silueta Te lo agarras y si no puedes ¿No te duele entrar en la pierna? Sí, mucho Puedes subirte una vez Te estoy concentrando Ok, ok Ok, y ahora siéntate Como te dije Es que no me lo puedo sentar Sí, así Eso Y ahora te sientas ¿Tus bolas? No ¿Tus huevos? La entrapierna ¿Por qué duele tanto? Ve las moletones que traigo ¡Duele! No, ya Ahí, hasta ahí Siéntate No, no, no ¡Agarte bien! ¿Vamos por otra cosa? No ¿Quieres hacer? Voy a hacer este sí o sí Hoy tu tarea es esto Esto es más difícil Lo que pensé que iba a hacer Duele partes donde no sabía que dolía tanto Sí, ya sé ¿Qué hacemos ahora? Está bien, señor Pero también en las primeras clases Me dolió tanto Sí, se puede 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 No te resbales, eh Cruza tus piernas Te va a doler Ok No, no, no No tocas ¡Uno! Una vez más Siéntate ¡Cruza las piernas! 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 Hicimos nomás Medio Medio Lo voy a hacer Ah, lo vas a hacer Lo voy a hacer Lo mismo Pero Cuando te sube, te sube ¿Qué? ¡No! Ajá, y te subes ¡Pam! Y... Esto aquí Esto no es lo que te pensé ¡Eso! Con esa fuerza Vas a hacerlo arriba Sí, se puede La Lisa La David El David Vamos, una, dos, tres ¡Arranca, señor! ¡Pum! Te subes Ponle la pierna ¡Eso! Me pararon los perranos ¡Woohoo! ¡Yes! ¡Eso! Y ahora, una mano ¡Eso! ¡Pare! ¡Muy bien! ¡Deja tu mano! ¡Deja tu mano! ¿Puedes hacer esto? Eh... Puedo hacer algo cerebral Pero no sé si me va a salir ¡Wow! ¡Wow! Un pajarito ¡Eso! ¡Piolín! 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 ¡Piu, piu! ¡Aaah! ¡Qué rabia! ¿Por qué no haces esto mejor? ¿Te subo? ¿Qué es eso? Voy a mostrarles Mi... Mi fuerza superior Fuerza De espalda ¡Pam! Y te sientas No, bueno, no así no Porque te va a doler tus huevos ¡Ok! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Duele! 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 ¡Muy! ¡Duele! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sin mal! ¡Ah! Eso! Te estaba gritando porque me estaba apretando las bolas y vos seguías exprimiéndolas, boluda Ah, fueron tus bolas, perdón, creí que eran tus temas Estabas mal posicionada Mira el miedo No, no te preocupes Ay, espera, espera ¡Está bien, bien, bien! ¿Qué? ¿Por qué no te subiste? Es hora ¡Súbete, por favor! ¡Siento tu beso! ¿Está bien, está bien? ¿Te duele? No, no me duele Ok, ahora ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero las piernas tienen que estar! ¡Eso! ¡Ya! ¡Casi lo tienes, David! Siendo que sobreviví a un accidente del auto ¡Mierda, boluda! Te veo diferente No es nomás andar volando como pajarito en el cielo, ¿no? Es pura... ¡Eso! ¡Eso! Vamos a decir Ok, empuja y jala y vas ¡Casi! ¡Eso! ¡Casi! ¡Esto olvídate en el piso! Y esa es la razón por la que necesitamos usar ropa así corta Que siempre me preguntan por qué No uso ropa ¡Chuta! Sí, me dicen ¡Ay! ¿Por qué te besas así todo el tiempo? Y pues es para poder quedarte en la barra Si no, no puedes Esta pie la vas para atrás O bueno ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso! 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 ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Aaah! 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 Oye, David ¿Hoy pensaste que ibas a hacer algo más? ¿Por qué es tan difícil? ¡Me duele todo! ¡Me duele todo! ¡Me duele todo! ¡Oh, cheee! ¡Uh! Ok ¡Pues agarras con uno aquí! ¡Aquí! ¡Eso sí puedo! ¡Claro puedo hacer! ¡Eso! 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 ¡Bueno, estás corriendo! ¿Qué tal su primera clase? Duele todo ¿Qué pensó de Poodance antes de esto? Pensé que era más divertido ¡Duele! ¡Duele! Duele Pero Pero Ni pensé que podía. Sí, eso es muy cierto. Esto es lo único que hacía cuando había un palo. Ay, por lo menos puedes sostenerte así. ¡Eso, eso! ¡Eso! Puta, pero que sigue divertido darle vueltas, boluda. Sí, ¿verdad? ¿Por qué yo hago algo arriba y tú te quedas abajo? Ay, David, ¿por qué te caiste? ¡Uh! ¡Yo! Lo único que pude cumplir ahí. ¡Yes! ¡Por favor, David! ¡Bye! Y bueno, chicos, creo que tenemos que acabar el video aquí, porque si no, algo nos va a pasar. Vamos a tener que llamar la ambulancia, así que... ¡Bye, chicos! ¡Adiós!